Los colilleros instalados por la Asociación Civil Más Conciencia con apoyo de la iniciativa privada en Mazatlán están desapareciendo. Sofía Trejo Lemus, directora de este organismo civil, informó que hasta el mes de diciembre tenían contabilizados 34 colilleros en diferentes puntos estratégicos de la ciudad y en el último recorrido realizado, contabilizaron menos de 20. Recordemos que los colilleros son dispositivos fabricados con tubos de PVC que fueron instalados con el propósito de recolectar las colillas de cigarro. Hasta el mes de diciembre teníamos alrededor de 34 colilleros en todo el Paseo Clausen o Las Altas, hasta casi llegando a la Sánchez Taboada. Hemos estado haciendo limpiezas periódicas y cada que nosotros limpiamos los colilleros logramos rescatar más de 3 mil colillas y eso a mí me parece una cantidad importante porque son colillas que no se integran a la naturaleza y no contaminan el agua. Sí se han ido desapareciendo, entonces ahorita nos están faltando como unos 15 que queremos ya a la brevedad antes del periodo de Semana Santa volverlos a colocar. Estos colilleros son costosos, dijo, ya que llegan a tener un valor de hasta 400 pesos, lo que representa una inversión económica y de tiempo, ya que quienes integran la organización los fabrican. Aunque recientemente se dio la reforma a la ley antitabaco que prohíbe fumar en espacios públicos, mientras se aplica pidió a las personas fumadoras que depositen las colillas de los cigarros en los colilleros. Se supone que ya está prohibido fumar en la playa y en todos los lugares públicos, pero bueno, mientras se asigna un presupuesto y se designa a las personas que van a estar monitoreando que las personas no fumen y no tiren sus colillas, pues yo les pido a los usuarios de los cigarros que tengan la amabilidad de colocar las colillas en los colilleros. Por eso hemos colocado un montón. Están desde donde empieza el Paseo Clausen, del lado del Faro, todas las altas, hasta la Sánchez Taboada, y tenemos otros dos donde están la cabina de descanso de los pescadores de Playa Norte. Trejo Lemus dijo que ya se tienen detectados otros puntos de la ciudad donde se requieren instalar colilleros. Precisó que a las afueras del Seguro Nuevo y en la parada de camiones que se ubica a las afueras de la Universidad Autónoma de Sinaloa es donde urgen.